Leo y Gumi Ropa para el frío Sierra ecuatoriana Laguna Ayahuarcocha Monumento a la mitad del mundo Complejo Arqueológico de Ingapirca Volcán Cotopaxi Con el Complejo Arqueológico de Ingapirca En la parte del mundo Complejo Arqueológico de Ingapirca Suéter. Gorro. Bufanda. Ropa para el frío. Suéter. Gorro. Bufanda. Ropa para el frío. Bufanda. 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 Bufanda.